Promete poner cielo a tus pies Ruega de rodillas por probar tu piel Y en una sonrisa acaba tus pesadillas Era un simple hombre y ahora es dueño de tu camilla Con Ron y Chanel se escabulla tu ser Ocupa tu consciente y de tu inconsciente es el rey Pero su figura en tu pintura se derrite más rápido Que el libro de una escultura desaparece Es fácil desaparecer Y entre el amor y el odio quedamos nosotros Desaparecer de una vez Tu suspiro prometió no dejar ausencias Y a veces todavía sentí su presencia Sobre tu corazón Pura ruleta Y antes de irse dejó todo Salvo tu inocencia Desaparecer Es fácil desaparecer Y entre el amor y el odio quedamos nosotros Desaparecer Desaparecer De una vez O tal vez Tal vez como me canta Tal vez como me despedezcan O tal vez que mi ni se vea Lo que me merece Pero tu fantasma es lo único que me queda En las paredes En las paredes En las paredes de este castillo en la mujer Bonaverse 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!